Bienvenidos a Romelina le explica todo. Para esta semana les traigo mis peores lecturas del 2022. Así que, ¡empecemos! En el video pasado estuvimos hablando de mis lecturas favoritas, así que vayan a checarlo si es que no lo han hecho. Ya les platiqué de los libros que más disfruté, los que se quedaron conmigo por completo a lo largo de este año. Pero en esta ocasión, por primera vez en este canal, voy a grabar un video de peores lecturas. Nunca lo he hecho porque por lo regular no tengo tantos libros malos de qué hablar en un solo video. Yo creo que este año sí como que le di mucha oportunidad a libros que venía yo a ciegas con la sinopsis, con los autores. Que simplemente fue que los leí, que estaban disponibles y a la mera hora pues terminé completamente desencantada. Siento que sí me salí un poco de mi camino seguro, que son los clásicos. Que es leer como, sí mujeres contemporáneas, pero en ciertos géneros solamente. Y bueno, no es lo malo de probar cosas que no conocemos, cosas diferentes. A veces nos topamos con delicias y por otras ocasiones con lecturas muy muy malas. Que en serio, a mí sí cuando un libro no me gusta, me cuesta trabajo no terminar la lectura. Cuando estoy embarcada ya en una novela, quiero llegar hasta el final porque no sé si a lo mejor no lo estoy disfrutando. Pero se va a poner mejor a la mitad o ya saben, me da también el fomo de dejar el libro incompleto. Es algo que tengo que superar porque luego termino perdiendo más tiempo cuando acabo la novela, acabo el libro. Y fue un fracaso, ¿no? Y digo, bueno, ya perdí, no sé, dos, tres días en leer este libro cuando pude haber leído alguno de mis pendientes. Que yo sé que seguramente me van a encantar y que llevo mucho tiempo esperando por leer. Pero bueno, a veces así son las cosas. Nos damos la oportunidad y simplemente salimos decepcionados. De todos ya tienen reseña, excepto de este primero con el que voy a empezar. Pueden ir a ver los videos de últimas lecturas para que sepan como más extensamente de qué van y todo eso, ¿no? Primero les voy a enseñar este, que es Los secretos de las brujas de Salem. Yo le tenía mucho hype a este libro porque, como ya les comenté en el video pasado, este mes de octubre, me puse el propósito de leer un montón de cosas de brujas. Yo quería saber más de los casos de Salem, de cuentos de brujas. O sea, me puse como mi temática, brujas, brujas, brujas. Y en un grupo al que me uní de lectura, que se llama Lectoras descubriendo escritoras, propusieron esta publicación. Yo me emocioné mucho porque, pues bueno, el tema, además de que la portada también me llamó bastante la atención con estas peregrinas aquí de Estados Unidos. Y bueno, ¿no? Y dije, ok, me voy a unir. Es un libro cortito. Y iba completamente con mi idea para ese mes. Antes de leer este libro, yo ya había leído el libro de las brujas de Katherine Howe. Y la verdad es que en ese libro se explica mucho acerca de los casos, de los participantes, de los acusados, de las personas que acusaron, las niñas. Bueno, si es que ya saben algo de la historia de Salem y sus juicios, ya sabrán de qué estoy hablando. Así que yo le enteré de lleno. En ese libro venían muchas transcripciones, referencias históricas de otros libros también, de la época. Bueno, venía un cúmulo de información increíble. Y pues yo dije, ok, ahora vamos a ver qué nos va a contar este libro. Voy a seguir leyendo acerca de esto. Y fue una total decepción. Porque en este libro más bien como que es una recopilación de... O sea, nos van a ir presentando los diferentes personajes históricos que estuvieron envueltos en los juicios de Salem. Desde las mujeres que fueron acusadas, hasta los jueces, los vecinos, las niñas que acusaron, como quien comenzó la histeria. Y te van presentando a cada una de estas personas. Pero lo que no me gustó del libro es que para empezar no ahondaba mucho en los personajes. Ni tiene como una investigación así como a fondo que se pueda leer como la bibliografía. De una cosa más seria. La verdad es que los textos son como incluso a veces un poco poéticos. O sea, eso sí, hay algunos textos que son bonitos. Y que bueno, cada autora, porque está escrito por cuatro autoras diferentes, le mete como de su cuchara poética. O sea, está bien, ¿no? O sea, no digo que esté mal escrito. Lo que no me gustó es que toma posición a favor o en contra de ciertos personajes. Y no me gustó, no me gustó. A lo mejor en la reseña les cuento un poco más de por qué no me gustó. Porque les digo, aquí no me quiero alargar. Y además, bueno, les digo también que era muy corto. En serio, no es que el libro sea malo. O sea, yo sí lo puedo recomendar si no sabes nada acerca de los juicios de Salem y te quieres adentrar o quieres como probar un poco de la historia. A lo mejor el libro sí puede ser que te agrade porque es muy sencillo. Es como una buena introducción. Pero sí, o sea, está como... O sea, le falta mucho, ¿no? Y cuando ya leíste de otros autores y de otras referencias, pues ya el libro te queda un poco chico. Entonces, sí, no es malo, pero no era lo que yo esperaba. Y pues eso sí, el libro también trae ilustraciones. Eso también se agradece. Es otro punto a favor. Pero sí, no. No fue para nada lo que yo esperaba. Ven aquí esta tituba que estuve platicándoles de ella en el video pasado. Y bueno, sí fue una decepción un poco porque yo quería, pues no sé, pensé que iba a conocer más acerca del tema de las brujas y realmente no. Este no es un libro con el que vayas a poder ahondar mucho en el tema. Otro libro relacionado con brujas que tampoco me gustó fue El vals de la bruja de Belén Martínez. También era otro libro que yo dije, ok, brujas, fantasía. Además de que es un libro de época. Todo sucede a mediados del siglo XIX. Vamos a tener una escuela de brujería con un grupo de jóvenes. Va a haber un caso de una muerte por ahí misteriosa. Y ya saben, va a ser todo como un thriller. Yo no sabía esto. Yo creí que iba a ser más como la historia de una bruja en sociedad. Que iba a combinar como lo sombrío de la magia con la etiqueta de la época. Y pues no, más que nada era el thriller. Era como una novela negra. Pero la verdad siento que muy mal hecha, muy mal escrita. Yo sabía que era lo que iba a pasar desde el principio. Súper obvia. Le sobran páginas. Se me hizo muy aburrido, muy extenso. Yo ya quería que acabara. Pero ya saben, yo obsesionada. No lo podía abandonar. Y sí, aparte los personajes como muy ridículos. A veces eso de que lees cosas como... No sé, es algo que me pasa mucho en los libros juveniles. Que leo diálogos que digo, en serio, en serio estoy diciendo esto. En serio. La autora está poniendo estas palabras en estos personajes tan cliché. Me pasaba por completo con esta novela. Yo quería que me gustara. Yo iba con toda la intención de que me gustara. Tenía como los ingredientes perfectos para poder ser un libro de mi agrado. Pero no fue así. Y sí, está bastante extenso. 500 páginas. Imagínense. Con eso yo me pude haber... Me podría haber echado algún tocho que tengo por ahí pendiente. Pero ya saben, la obsesión, la obsesión, la obsesión. Y sí, definitivamente no es un libro que pudiera recomendar. Este libro sí. O sea, por lo menos el pasado de las brujas sí tiene como algunas cosas que puedo rescatar. Del recopilatorio de textos que hablan como de diferentes personajes. Pero de estas novelas sí, la verdad es que no. No tengo por dónde agarrarme en cuanto a hablar bien de ella. No esperaba la gran cosa. Pero aún así logró decepcionarme muchísimo. Y luego, por la misma línea, tengo este libro que va a ser un poco controversial a lo mejor lo que voy a decir. En sí el libro no me pareció malo. Este sí creo que es un libro mejor escrito. Que sí tiene una buena ambientación. Nos va a contar la historia de unas hermanas que son hijas de un rey britano, si no me equivoco. Y que van a vivir como la época... Cuando empieza la invasión sajona. Y bueno, vamos a ver cómo este pueblo empieza a sufrir como el asedio. También como el cambio de culturas paganas. Y que entra el cristianismo. Bueno, vamos a ver cómo las hermanas viven todo esto. También por ahí va a haber un romance. Un triángulo como de discordia. Y todo bien. En serio, sí disfruté el libro. O sea, fue entretenido. No fue tan bueno como yo esperaba que iba a ser. Pero lo que no me gustó es que continuamente leía y leía como ideas muy eleccionadoras acerca del cuerpo de la mujer. La historia la protagoniza. Esta persona sufre de disforia. Y tiene como una relación muy complicada con su cuerpo. Al punto de que lo odia. Odia verse sus senos. Y bueno, esta idea de estar tapada. Y yo sé que hay personas que ahorita están sufriendo eso. Yo sé que la disforia es algo serio. Mujeres que lo pueden sufrir. A veces cuando incluso uno tiene senos muy grandes. Puede causar inseguridades. O vulnerabilidades muy grandes. Al no querer que la gente te vea. O sentirte sucia con tu cuerpo. Porque también es algo que la sociedad hace que uno aprenda. Como que si el tener esta parte del cuerpo fuera algo malo. Y te tienes que tapar. Aparte de que también uno incita a los hombres. Si se exhibe de más. Y que bueno, entiendo por qué pueden hacer esta disforia. También de que no te halles en tu cuerpo. Por todo este odio que hay hacia lo que es el cuerpo de una mujer. Pero que lo pongan de una forma como tápate. Tápate y bueno, creo que es en lo que ahora muchas mujeres pueden caer. Con la mutilación y cosas muy, muy fuertes. Que no tienen vuelta para atrás. Cuando en realidad lo que se necesita es que terminemos estas ideas de género. De lo que es de mujer, de lo que es de hombre. Simplemente aceptar nuestros cuerpos. Querernos como somos. Disfrutarnos y sentirnos bien en lo que es nuestro cuerpo. Como es nuestro cuerpo. Porque es lo que nos dio a la naturaleza. Y no lo podemos estar cambiando a nuestro antojo. Con operaciones y cosas por el estilo. Y yo sé que me estoy desviando mucho. O sea, dices, empecé hablando de britanos y sajones. Y después ahorita estoy hablando de esta controversia. Pero es que, en serio. El libro es un poco aleccionador. Acerca de esta doctrina que hay ahorita. Acerca de lo queer. Y yo sé que mucha gente me va a odiar por tomar este tema. Y sacarlo a la luz. Y hablarlo. Y hablarlo en mi canal y todo. Pero, en serio, siento que este libro es un poco peligroso. Para estas personas que son jóvenes. Que puede ser que estén viviendo este periodo de inseguridad. Y que lean que una protagonista. Que te la ponen como que es muy fuerte. Y muy independiente. Pero, incluso, sufre por su cuerpo. Y se lo tapa. Y es infeliz por lo que le dio la naturaleza. Bueno, no. Me pareció muy triste. Porque, sí, el libro, en serio. O sea, me gusta la parte histórica. La parte de fantasía. La parte de las hermanas. Además de que también está basado en un mito que hay ahí. En una canción antigua. Bueno, ya les dejé por aquí también la reseña. Se las dejo por acá. Esto me dejó un poco asustada. Como cuando yo leía estas escenas de la protagonista. Sentía mucha pena por ella. Y, pues, es un tema difícil de tratar. En el que seguramente nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero que, bueno. Por eso sí, el libro, la verdad es que no lo disfruté. Buen libro, pero mal mensaje. Otro libro que también me pareció muy aleccionador. Fue El fin de los hombres. Yo creí que con esta novela iba a tener una historia súper feminista. Habla acerca de una pandemia. Que solamente afecta a los hombres. Y, bueno. No era como, ok. Va a ser un mundo que... Donde las mujeres van a tener que salvar el futuro. Y era, o sea, en serio. Creí que iba a ser eso. Y sí tiene un poco. Sí tiene un poco de eso. Pero es un engaño. Porque en realidad siento que la autora. En realidad hace como una oda a los hombres que murieron. Y como el mundo no puede seguir sin ellos. Y lo mal que la pasan. Además de que también tiene muchas ideas como eurocentristas. De que como que todo es muy bueno en Europa. En Estados Unidos. Y las cosas malas en realidad pasan en Asia. O en Europa del Este. Y en Latinoamérica. En África, ¿no? Pero en Europa todo va muy bien, ¿no? Todo lo arreglamos muy bien. No sé. Igual en la reseña me extiendo con esto. Pero sí, para nada. Siento que el libro es una trampa. Que te hace... Es de esos libros que te hace creer. Que va a ir como con ideas feministas. Pero en realidad no. En realidad simplemente... Sigue siendo complaciente con los hombres. Siento yo la novela. Y por eso es que no me gustó. Además de que... O sea, me tomé muy a pecho esto de que me engañaran. Así que... Bueno, el libro sí es entretenido. No lo voy a negar. Pero al final es como de... En serio. O sea... Yo creí que me ibas a llevar así a otro lado. Y pues no. Entonces también fue como... Lo que sí me sorprendió. Es como el paralelismo con la pandemia. Como lo que estuvimos viviendo con... Bueno, esta enfermedad que azotó al mundo. Y pensar que la autora escribió el libro antes de que esto ocurriera. La gran coincidencia es lo que salva esta novela. Como la situación en las condiciones en que fue escrita. Pero fuera de ahí la verdad es que... No, también un total engaño. Y luego tengo este otro libro que leí a principios de año. Se llama La proposición de Mary Baloch. Y no, 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 no. Yo me dejé llevar en serio por la portada. ¿A poco no se ve bien Jane Austen esto? Y yo sé que obviamente no iba a ser nada parecido a la autora. Porque no hay comparación. Pero dije, bueno. Igual hay algo parecido. Me esperaba algo como, no sé. Los Bridgerton, algo así. Y te venden la historia como que es un grupo... O sea, una... La historia de unos amigos que se reúnen. Que a todos les ha pasado como cosas fuertes, difíciles. Es un poco de tragedias. Y bueno, se van a reunir en una casa de campo para platicar como su vida. Pero en realidad es un romance. Yo esperaba más como una historia de dolor. Como a lo mejor como esto de los outcasts de la sociedad inglesa. Buscando un lugar donde se puedan sentir entendidos. Un grupo de confianza, ¿no? Pero, ¿no? O sea, sí hay personajes así. Es como... Es la base de la novela. De cómo empieza todo. Pero en realidad se trata de un romance. De una mujer ya algo madura. También con un señor que es como súper gruñón. Y ya saben, ¿no? Como el típico cliché luego de romance, ¿no? Del hombre fuerte, duro, seco. Y que, bueno, poco a poco vas descubriendo que no es tan malo. El libro también tiene algunas escenas eróticas. Cosa que no me esperaba. Y pues ya, simplemente es eso. Es que el libro en realidad es un romance. A mí no me gustan mucho los romances. Y no me gusta cuando te venden un libro con una idea de lo que va a pasar. O con una sinopsis de lo que según va a pasar. Y en realidad el libro no tiene nada que ver con eso. Entonces, sí, también fui engañada para leer un romance con esta novela. Y, no, este también, sí. Yo creo que este fue el peor libro que leí este año. Lo peor de todo es que es una serie. No sé cuántos libros sean. Este es el primero. Pero definitivamente no voy a continuar. Y para acabar, mi mayor decepción del año. Que yo sé que ustedes me van a odiar. Yo sé que mucha gente me va a decir que estoy loca. Ya me lo comentaron mucho cuando hice la reseña del libro. Y comenté que no me gustó para nada. Y fue El principito de Antoine de Saint-Exupéry. No sé cómo se pronuncia en francés. Miren, yo ya sabía. Por eso había evitado por mucho tiempo este clásico. Yo ya tenía más o menos idea. Cuando hice ya memoria, cuando hice la reseña. Yo había dicho que no había leído este libro. Pero ya recordé que sí lo había leído en la primaria. Ahora que he estado pensando mucho en mi niñez. Con la pérdida de mi mamá. Y bueno, he estado como haciendo memoria para tratar de acordarme de cosas que estaban como perdidas. Tuve ya ahí el recuerdo de que sí lo leí. A lo mejor leí una versión más chiquita, más simple para niños muy chiquitos. Y sí recuerdo que fue como... O sea, como que no me llamó tanto. No me emocionó como me ha pasado con otros libros que ya les he contado que leí cuando era chica. Y por eso lo olvidé. O sea, estaba completamente fuera de mi memoria. Pero dije, ahora como adulta, siempre he estado pensando que le quería dar una oportunidad al libro. Que le quería dar una oportunidad al libro. Y bueno, se me presentó con esta edición muy bonita. Eso sí, que salió Gran Travesía hace poco de Océano. Estaba muy emocionada porque en serio la edición es divina. Me encantó porque viene ilustrada. Trae las ilustraciones clásicas a color. O sea, es muy bonito. Y aparte también la portada es muy diferente a las que ya se han visto siempre en el mercado. O sea, me gustó que sí le dieran como un giro fresco a la novela para traer nuevos públicos. Pero no, en serio se me hizo el libro muy aburrido. Los mensajes que daba, no sé, como que la forma de escribir del autor se me hizo muy inconexa. Sentía que era como ideas perdidas. Y no lograba darle a lo mejor el sentido profundo que muchas personas le ven. Esto lo platiqué con mi hermano y dice que no le agarré cariño a la lectura. O que no tuve los sentimientos al leerlo porque soy yo muy amargada. Que soy yo la del problema según él. A lo mejor la verdad es que pues así pasa. No todos sentimos de la misma forma. Pero sí, definitivamente el texto no me dejó mucho. Sí había algunas cosas bonitas. Pero igual se me hizo todo como muy cliché. Como muy olvidable. No había algo que yo dijera, wow. O sea, esto me ha dejado súper enternecida. O este pensamiento súper profundo. Y filosofía de vida. O sea, no. Y digo, es algo que he experimentado con otros libros. Con otros libros infantiles. Me pasa, por ejemplo, con Francis Hudson Burnett y sus novelas infantiles. Pero no. Definitivamente el principito no me dejó eso. Odio el personaje del principito. Me parece insoportable. O sea, no. No sé. No sé. Tengo problemas, yo creo. Y por eso es que no me gustó. Pero sí, fue una gran decepción. Yo tenía igual toda la intención de que me gustara este clásico. Pero ya lo intuía. Ya lo intuía y por eso lo estuve dejando por tanto tiempo. Y pues es una tristeza. Espero que en algún momento mi corazón de piedra algún día pueda romperse. Y que pueda disfrutar más de esta historia. No sé si eso vaya a pasar. Pero si no pasa igual, pues no pasa nada, ¿no? No todos los libros son para todos. O sea, por eso tenemos variedad. Para que cada quien encuentre sus propias historias. Y pues bueno. Esas fueron mis peores lecturas del 2022. Espero que no me odien por lo comentado en este video. Si a ustedes les gustó alguno de estos libros. No se lo tomen como una ofensa a lo que yo estoy diciendo aquí. Simplemente son mis opiniones. Es algo muy subjetivo. Y bueno. No se lo tomen personal ni nada por el estilo. No se enojen. Si me quieren dejar comentarios, ok. Solamente que no sean ofensivos. Y pues espero que este año esté lleno de buenas lecturas. Que no tenga el material suficiente para hacer un nuevo video de peores lecturas del 2023. Esperemos que no pase eso. Pero cuéntenme ustedes qué fue lo peorcito. Lo peorcito que leyeron este año pasado. Los voy a estar leyendo en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Si te gustó el video. Recuerda darle like. Suscribirse al canal. O darle a la campanita. Para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video. También por acá te dejo mis redes sociales. Para que sigamos platicando por allá. Y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real. Eso es todo por hoy. Y espero verlos pronto aquí. En algún otro video. Hasta luego. Chao. Chao.